Para impulsar el emprendimiento de las mujeres de Jalisco, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología aperturó el programa Resonant Woman, una serie de workshops y eventos especializados para brindar herramientas que les permita consolidar sus negocios, mejorar sus habilidades de liderazgo y expresión, potencializar su marca personal y generar una red de contactos profesionales. El titular de la Secretaría, Alfonso Pompa, explicó la importancia y gran participación de las mujeres en los distintos programas que ofrece esta dependencia.